Bien, pues vamos a ver cómo trabajar con animaciones, con MateCobraKD. Antes de empezar con la sección de animaciones, lo que vamos a hacer es dibujar un sprite fijo y lo vamos a copiar y vamos a hacer una animación sobre ese personaje principal fijo. Así que vamos a editar un elemento que ya teníamos abierto, vamos a dibujar un Pac-Man así sencillo, vamos a hacer una redonda aquí, una esfera así, una circunferencia pintada de amarillo, la centramos un poco, le vamos a borrar del centro para adelante así para hacerle como una boca un poco abierta y le vamos a pintar un ojo aquí y ya lo tenemos, le vamos a llamar Pac-Man, lo grabamos, ahí está. Ahora, perdón, vamos a, sí, vamos a hacer un copiar, lo copiamos y ahora vamos a hacer una animación. Entonces esta animación, fijaos que el elemento es, el editor es exactamente igual, casi casi, que el editor de dibujos normales. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y pegar aquí, entonces ya tenemos que el primer fotograma de la animación va a ser este Pac-Man fijo que ya teníamos, entonces aquí a la derecha, esto es lo único que es nuevo, veréis que tenemos esta línea de fotogramas donde podemos copiar y pegar el mismo fotograma más de una vez, ahora tenemos dos fotogramas que son exactamente el mismo y después podemos hacer modificaciones sobre ese fotograma original. Por ejemplo, lo que voy a hacer es que el primer fotograma va a ser la circunferencia pero va a ser toda pintada de amarillo, así que la voy a cerrar, voy a pintar así como si estuviera todo con una sola línea en la boca, así. Ese va a ser el original, después va a venir este, después vamos a hacer otro con la boca un poco más abierta, ¿no? Entonces, si queréis hay una cosa que se puede hacer que es apretar este botoncito de aquí abajo a la izquierda. Este botoncito de abajo a la izquierda lo que va a hacer es que cuando yo modifico el sprite con el que estoy trabajando ahora se me ve de fondo el original, fijaos. Estos serían los píxeles del original que he ido eliminando. No sé si, para que quede un poco mejor, vamos a eliminar este de aquí. Bueno, ya veréis que lo de dibujar tampoco es lo mío. Bien, pues ya tenemos tres, ¿no? Tenemos este con la boca cerrada, este con la boca un poco más abierta, este con la boca más abierta. Podríamos hacer un cuarto con la boca más abierta aún. Así y así posiblemente. Vale, sí, fijaos esto que nos quedaría así. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar y pegar para que vuelva a cerrarla. Es decir, este vamos a hacer una copia, la vamos a poner debajo y este vamos a hacer una copia y esta copia de este la voy a bajar. Esta debería ir, este debería ir aquí arriba, a ver, este aquí debajo y después esta otra, que he hecho la copia aquí, la vamos a poner más para abajo. Yo creo que está bien, ¿no? A ver, cerrada, un poco abierta, más abierta, mucho más abierta, cerrada. A ver, creo que me falta alguno, ¿no? Este debería ir aquí debajo. Este debería ir aquí debajo. Vale, y ahora me falta el último, que sería este, que lo copio y lo bajo para abajo, lo bajo más para abajo y lo bajo más para abajo. Este aquí, aquí debajo. Vale. Este es cerrada, un poco abierta, un poco abierta, abierta del todo, más cerrada. Este me sobra aquí y ahora vamos a ver. Hacemos un clic en el play este de aquí y vemos cómo queda la animación. ¿Vale? Este número de aquí es para el número de milisegundos que hay entre fotograma y fotograma. Vamos a hacer que vaya más rápido. ¿Vale? Bueno, más o menos. Pues ahí tenemos la animación, ¿no? Entonces le vamos a llamar Pac-Man animado. Pac-Man A de animado. Grabar. Entonces tenemos este, que es la animación, y este, que es el sprite fijo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo implementamos? Pues muy fácil. Lo que vamos a hacer es que le voy a decir que hago un sprite, que es este de aquí, que va a ser el personaje principal. Le digo que me voy a My Assets y elijo este. ¿Vale? Entonces este va a ser el personaje principal, que lo tengo aquí. Y después, en la sección de avanzado, que está cerrado, aquí hay una sección de animación. Entonces aquí es donde le puedo decir que se active la animación. Entonces yo le puedo decir que este sprite está fijo, está quieto, y cuando pulso alguna tecla, o cuando pulso alguna cosa, por ejemplo, cuando pulso el botón A, pues entonces quiero que ese My Sprite, que es el personaje principal, pase a ser esta animación que tengo yo aquí. ¿Vale? Entonces, ahora mismo el personaje está quieto y cuando pulso la A, empieza a animarse. ¿Sí? ¿Veis? Entonces, puedo decirle que esta animación sea solo una vez, o le puedo decir que sea infinita. Este loop de aquí lo que hace es que la animación se repite, si ahora mismo está fijo, y cuando pulso la A, empieza a repetirse hasta que yo le diga que se pare. ¿Vale? Yo le puedo decir que se pare con este otro bloque que hay por aquí en animaciones, que le dice Stop All Animations. ¿No? Entonces, le puedo decir que si, cuando haya pasado un tiempo o lo que sea, pues que se paren las animaciones. Así que, así de fácil. Me voy a Assets, creo una animación con esa herramienta que me permite copiar y pegar sprites fijos e irlos modificando uno a uno. Incluso puedo ver la capa anterior, el fotograma anterior en el que estoy dibujando ahora. Así puedo más o menos hacerme una idea de cómo queda. Y después, con este bloque de Animation en la sección de avanzados, pues yo le puedo decir que me anime ese sprite con esta animación a cada no sé cuántos fotogramas y si le quiero que se repita o no. Si quiero que no se repita, pues entonces lo que va a hacer es que me lo anima una vez y se queda en el último fotograma.